Titulares. Consumo en Venezuela solo creció 7% en 2022 según Ansas. ¿Qué juguetes se consiguen en Caracas y cuánto cuesta? Estafas y delitos informáticos desplazan a la violencia. Corea del Norte dispara artillería junto a la frontera con el sur. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda Josep García. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Comenzamos con las informaciones. Asociación de Automercados advierte que el consumo en Venezuela solo creció 7% en 2022. Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios, advirtió que el consumo en Venezuela creció solo un 7% en 2022 cuando se esperaba que fuera de 9%. Explicó que el financiamiento como capital de trabajo es incipiente en Venezuela y el poder de compra del venezolano está disminuido, siendo esto los principales obstáculos del sector para crecer. Atencio indicó que se espera que en el 2023 sea un año de movimiento, pero con menos velocidad que el 2022. Esperamos que medidas que han venido tomando, como Chevron y flexibilización de sanciones, tengan impacto en el sector, añadió. Destacó que el sector está listo para el 2023 y comprometido con el país para el que se piensa será año bueno de competitividad. Conozca el costo de los juguetes más demandados y las estimaciones del sector comercial para esta temporada navideña. La temporada previa a Navidad ha sido menos movida de lo esperado para las jugueterías de Caracas. Sus vendedores aseguran que en el año 2021 se veían más personas preguntando y comprando regalos para niños entre finales de noviembre y principios de diciembre. Estos mismos comerciantes reconocen que la inestabilidad económica de las familias es lo que frena las ventas. Aunque la poca afluencia de clientes también fue una tendencia en el mes de septiembre, de todos modos varias jugueterías se arriesgaron a renovar sus estanterías con la intención de atraer compradores. Para esta temporada navideña, los comercios apuestan fuertemente por la venta de bicicletas, monopatines, muñecas inspiradas en películas, dinosaurios y superhéroes. Las bicicletas van desde 89 hasta 240 dólares en promedio, en tantos distintos modelos de monopatines en 25, 85 y 89 dólares. Una propuesta tradicional de juguetes son las muñecas. Los modelos de bebé cuestan entre 25 y 49 dólares, mientras que las de marca Barbie tienen un precio de 45 dólares. Cambiamos de tema. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, comisario Douglas Rico, informó que han registrado una mutación de la actividad delictiva en el país. El comisario Douglas Rico afirmó que el delito violento ha disminuido. El delincuente se ha ido a las estafas y a los delitos informáticos. Hoy nos encontramos con una tasa de mortalidad de 6% por cada 100.000 habitantes, expresó. Los teléfonos celulares y las redes sociales se han convertido en una herramienta utilizada por los delincuentes para despojar a sus víctimas de dinero. Los delincuentes usan plataformas como Marketplace para cometer robos a personas que usan este sistema para adquirir bienes. Otro modus operandi es el uso de mensajes de texto para notificar al supuesto bloqueo por falta de pago y solicitan el ingreso de un código, mediante el cual logran tener acceso a las cuentas de WhatsApp o correo electrónico, puntualizó. Durante el desarrollo de la segunda Expo Seguridad Ciudadana 2022, Douglas Rico destacó que los registros sobre violencia de género aumentaron. Asesinan con un arma blanca jefa del club en Charayave. Como Yulimar Naizangulo, de 48 años de edad, fue identificada la mujer asesinada a machetazos durante el fin de semana en el sector La Ceiba de la zona 2 de las brisas de Charayave, en el estado Miranda. Se pudo conocer que la víctima se desempeñaba como jefa de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Tras el ataque, la mujer fue trasladada al hospital Domingo Luciani, en la ciudad de Caracas, presentando heridas producidas con un arma blanca en la cabeza, nuca, brazos y manos, con desprendimiento de tres dedos. Pese a los esfuerzos médicos, falleció en el referido centro de salud. Testigos calificaron como venganza personal el homicidio de la mujer, tras ser amenazada por un sujeto apodado El Brian, con quien sostuvo una fuerte discusión, al parecer porque la líder de calle en el año 2015 informó a las autoridades que este hombre y su padre pertenecían a una banda criminal de la zona y estos fueron privados de libertad por las autoridades. Vale resaltar que el padre de El Brian falleció en los calabozos de Poli Charayave hace siete años y desde ese entonces el hijo de este la sentenció hasta cumplir su cometido. Se pudo conocer que cuerpos de seguridad se encuentran tras la pista de este sujeto, que forma parte de la banda El Toñito, según reseñó la revista del DUI. La gobernación del Zulia incluirá en un plan de recolección de desechos sólidos en Maracaibo ante la incapacidad del gobierno municipal en hacerlo por sí mismo. La gobernación del Zulia se incluirá en un plan de recolección de desechos sólidos en Maracaibo ante la incapacidad del gobierno municipal en hacerlo por sí mismo. Milagro Norte, convertido en basura, botadero, todo es Milagro Norte. Maracaibo sigue ahogada en desechos. De la alcaldía solo se han escuchado en las últimas semanas planes de limpieza que evidentemente no han sido efectivos. Se nota el déficit de equipos. Más de 150 compactadores hacen falta para una ciudad como Maracaibo y solo hay 28. La gobernación se involucró, ya que por lo visto el municipio solo no puede. Hemos previsto una reunión con el alcalde Rafael Ramírez. Ya tenemos soluciones a la mano, soluciones ya construidas. Y una de ellas la vamos a anunciar próximamente con el alcalde Rafael Ramírez y con la alcaldía de Maracaibo. Se estima que Maracaibo genera 2.500 toneladas de basura al día, cifra que aumenta en noviembre y diciembre. De no recolectarse lo que a diario se bota, empiezan a acumularse los desechos tal como está pasando hoy día. Varias zonas de la ciudad de Maracaibo se han convertido en una especie de relleno sanitario a cielo abierto. Esto sin duda ya es un problema de salud pública. La organización política Un Nuevo Tiempo hizo su elección interna el pasado fin de semana para conformar a sus representantes de las bases. En las principales plazas de Maracaibo se instalaron toldos. Participaron en general los inscritos en el CNE. Militantes o no, se presentaron en las parroquias. Insisten en la importancia de los partidos. No solo de Maracaibo, sino del Estado Zulia y de toda Venezuela. Hoy mostramos que no solo somos una fuerza, sino que somos la fuerza del cambio y la transformación que este país necesita. Municipios políticos y parroquiales. De las bases se elegirán los secretarios, general, organización, electoral, femenina, juventud y derechos humanos. Hoy en el Estado Zulia se legitiman más de 4200 personas, 4200 dirigentes políticos, dirigentes sociales. Los recién designados se encargarán a su vez de elegir a los líderes regionales, nacionales del partido, incluido al presidente de la organización. Desde los espacios del complejo deportivo, recreativo y cultural de Los Alias se realizó el tradicional encendido de luces, con lo que se le da la bienvenida a la Navidad en San Antonio de los Altos. Con la asistencia de autoridades locales y vecinos del municipio de Los Alias se desarrolló la actividad que busca rescatar las tradiciones locales durante el mes de diciembre. El encendido de la Navidad es una tradición en nuestro San Antonio. Se ha convertido en un espacio familiar para nosotros compartir este momento con mucha luz, con mucho entusiasmo, para todas las personas que residen en nuestro municipio. Afirmaron que el evento da respuesta a la necesidad de generar espacios de encuentro de la familia sanantoñera. Es para nosotros un placer, en nombre del alcalde José Fernández, reunirnos aquí en este espacio. Estos momentos de alegría y de felicidad y de compartir hacen falta en nuestra familia. Por otra parte, la alcaldía del municipio de Los Alias anunció la prohibición de venta de fuegos artificiales, a fin de garantizar la tranquilidad de personas y mascotas de la localidad en estas festividades decembrinas. La ONU incluyó a 7 millones de venezolanos en su plan de asistencia humanitaria. La Organización de las Naciones Unidas diseñó su plan de asistencia humanitaria para el año 2023. Dentro de sus pronósticos, estableció un número de 339 millones de personas que necesitan ayuda y de ese total 7 millones son venezolanos. El número de venezolanos que necesitará ayuda humanitaria durante el 2023 supera por casi 2 millones al cálculo realizado para el año 2022, que se estableció en 5.2 millones. Este estimado se ha realizado por al menos 5 años, desde que Venezuela entró formalmente en la emergencia humanitaria. De acuerdo con las cifras más recientes, para brindar ayuda humanitaria a los 5.2 millones de venezolanos que la necesitaron, se requirió un presupuesto de 795 millones de dólares, que serían ejecutados por medio de 145 proyectos, de la mano de 125 socios operativos. Corea del Norte dispara artillería junto a la frontera con el sur. Rusia advierte a Occidente crisis durante invierno por topes al petróleo. Y en Irán ejecutarán pronto a condenados a muerte por participar en las protestas. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. Corea del Norte disparó unas 130 rondas de artillería en aguas próximas a la demarcación con el sur, según informó el ejército surcoreano, que también está llevando a cabo maniobras con fuego real en zonas fronterizas junto a Estados Unidos. El ejército norcoreano llevó a cabo los disparos, con la que se cree que fueron lanzaderas múltiples desde las provincias de Kanguaón y Wangaé. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia ha advertido a Occidente, tras la entrada en vigor del tope a los precios del petróleo ruso, que el invierno solo acaba de comenzar. Una cosa está clara, esto no será bueno para el consumidor. Eso es seguro, así que hagan acopio de aguardiente, mantas y calentadores de agua. Todo está por venir. El invierno solo acaba de comenzar, ha dicho en su canal de Telegram. El Poder Judicial iraní ha anunciado que ejecutará pronto a algunos de los condenados a muerte por participar en las protestas que se acuden al país desde hace dos meses y medio. Según el jefe del Poder Judicial, algunas de las condenas a muerte de manifestantes sentenciados por corrupción sobre la tierra y guerra contra Dios han sido confirmadas por instancias superiores. Al menos tres personas murieron y otras 20 siguen desaparecidas después de que un deslizamiento de tierra en el departamento colombiano de Risaralda sepultara un autobús. Así lo confirmó el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien indicó que desde muy temprano hemos hecho todos los esfuerzos posibles por rescatar con vida a las personas sepultadas por el deslizamiento de tierra en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, dijo. Los comercios reabrieron y se aliviaron los requisitos de test de coronavirus en Pekín y otras ciudades de China, que comenzó a relajar paulatinamente la estricta política de cero COVID, fuente de una ola de protestas a lo largo del país. Autoridades locales en China comenzaron una lenta marcha atrás de las restricciones vigentes durante los últimos años, impulsadas por las órdenes del gobierno de adoptar nuevas formas de combatir el coronavirus. De esta manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Síguenos en todas nuestras redes sociales oficiales como Altos Visión, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que les notifiquen de nuestra nueva emisión. Los días lunes, miércoles y viernes. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. 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 Gracias por ver el video.